Amaga Televisión no hace cobros anticipados. En la cuenta de cobro vigente, se relacionan los aportes correspondientes a los meses de marzo y abril, con oportunidad de pago hasta el día 10 de mayo del año en curso, fecha en la cual usted como usuario ya habrá disfrutado de los meses de marzo y abril con la mejor televisión comunitaria, por lo que es falso afirmar que se está realizando un cobro anticipado. Por favor, no se deje confundir. Este cobro se debe a un proceso de reajuste en nuestro ciclo de facturación, que hasta la fecha se venía haciendo con un mes completo de retraso. Seguiremos haciendo el cobro mes vencido, entre los primeros seis días de cada mes, solo que dicho cobro ya será correspondiente al mes inmediatamente anterior. Así, el mes de mayo se cobrará en los primeros seis días del mes de junio, y así sucesivamente. Amaga Televisión es una entidad legalmente constituida y amparada por la legislación comercial y tributaria colombiana. En ningún momento estamos haciendo una actuación ilegal. Todos gozan del tiempo prudente para pagar el servicio consumido y disfrutado. Amaga Televisión es un servicio comunitario, responsabilidad de todos.